Muy buenos días con todos. Es para nosotros un gusto hablar de políticas industriales y políticas de ciencia, tecnología e innovación en México. Como estudiantes de la maestría en gestión de la ciencia y la tecnología, les damos la más cordial bienvenida. En parte, representando a mis compañeros, bienvenidos. Como introducción, tenemos un video en el cual se muestra la política industrial en México, denominado a través de que existe solo en papel, soporte de la Universidad Autónoma de México. En los últimos años, cuando se ha hablado de que las grandes empresas mexicanas no invierten, no es así. Claro que invierten, pero invierten mucho en el extranjero. Ahora, es la mediana y la pequeña empresa en el país la que debe interesar más en el tema de política industrial. La política industrial lo que hace es seleccionar aquellas industrias que tienen un potencial de crecimiento importante en el futuro de la economía internacional. Y ahí es donde también tenemos ventajas en cada país de producción. Todos los grandes desarrollos económicos en países, bueno, desde Estados Unidos en el siglo XIX, Alemania a principios del XX, los países asiáticos, China actualmente, los países nórdicos, han tenido dos aspectos muy importantes. Uno, una relación muy cercana entre industria privada y políticas gubernamentales. Y una selección de industrias que son las que pueden llevar a ese país a crecer y a vincularse, las empresas ancla, digamos, a vincularse con todo un sector de pequeñas y medianas empresas que permite que entonces el desarrollo y el crecimiento sea más parejo. No como ha sucedido en México, que tenemos dos sectores. Un sector muy importante de grandes empresas, empresas multinacionales, multilatinas, como se les ha llamado de las más grandes de los países en desarrollo, con la excepción de los chinos y los coreanos, digamos. Y un sector de medianas y pequeñas empresas con muy poca productividad, con muy poco desarrollo, poco vinculadas debido a falta de tecnología y de productividad con las grandes empresas. Y entonces es, como digo, tener dos Méxicos. Es muy importante que exista una política industrial en el país que cumpla estos requisitos de los que estoy hablando, que no parece que esté planteada. No digo que no haya habido medidas de política industrial en el pasado, pero totalmente descoordinadas y muy sueltas. Y ahora se está planteando nada más en el papel y se le llama política industrial, pero no parece que haya un proyecto, y mucho menos un proyecto vinculante, de grandes industrias nacionales, privadas, y una política de apoyo y de fomento, y también de fomento financiero para poder apoyarlas por parte del gobierno. Por favor, Roberto. Gracias, Alejo. Muy bien, como acabamos de ver, las políticas industriales son importantes para el desarrollo de los países. A una política industrial también se le llama política de desarrollo productivo, y principalmente incide en los factores que determinan el patrón e intensidad de la expansión de un país. Dentro de este marco tenemos que se puede definir una política industrial como la intervención del Estado para estimular actividades económicas específicas y promover el cambio estructural. El cambio estructural, por lo general, en Latinoamérica es pasar de esta economía de materias primas hacia una industria que tenga valor agregado. Entonces, como instrumento de gobierno, del Estado, la política industrial, lo que tiene como objetivo principal es el desarrollo productivo, perdón, impulsar el mayor crecimiento sustentable y sostenido de la economía. Es por eso que se le llama desarrollo, también llamada desarrollo productivo. Entonces, tenemos que las políticas gubernamentales en su conjunto lo que intentan es modificar esta estructura productiva de la economía para así potenciar el crecimiento del valor agregado, ¿no? La siguiente, por favor. Una política industrial tiene en base dos supuestos. El primero es que el mercado por sí mismo no genera la transformación de la estructura productiva de la economía en la dirección, magnitud o velocidad deseada por la sociedad, la sociedad representada por el gobierno. Y el segundo supuesto es que el crecimiento de una economía responde en gran medida a la composición de su producción y de sus exportaciones. Entonces, un crecimiento a largo plazo de una economía está determinada de manera importante, importante no solo por lo que produce, sino también por lo que exporta. Entonces, las economías con estructura exportadora tienden a ser diversificadas y tienden a crecer más rápido y de manera más estable que aquellas cuyas exportaciones están muy concentradas en pocos productos y en bienes primarios. Aquí es bastante importante tener en cuenta cuál es la estructura productiva de una economía. Entonces, en las economías que son más propensas a generar un crecimiento alto y sostenible, constan de dos características, perdón, de tres características. La primera es esta relación entre producción y la capacidad de exportación y con el fin de competir en los segmentos dinámicos de las cadenas globales de valor de los mercados mundiales. El segundo es una producción con una representación importante y creciente de actividades intensivas en innovación y en alta tecnología. Y por último, un alto grado de interconectividad y deslabonamiento, ¿no? Son de las cosas importantes que se tienen que tomar en cuenta para insertar este tipo de políticas o cómo diseñarlas. Siguiente, por favor. En base a esto, en Latinoamérica, por lo general, y ya situándonos en el campo mexicano, se ha tenido que luchar con algunos mitos que se tienen alrededor de las políticas industriales, en especial porque éstas tienen al Estado como su principal elaborador, ¿no? Entonces, la incidencia del Estado dentro del mercado es una de las cosas que en ciertos sectores ideológicos, políticos, no están de acuerdo. Y históricamente, el tema de las políticas industriales ha provocado reacciones bastante viscerales y polarizadas en América Latina. Y esto con la crisis del 2008-2009 se ha hecho mucho más notorio. Frente a esto, hay que desmitificar algunos mitos que tienen las políticas industriales. Por ejemplo, quizás el principal es que la mejor política industrial es la que no existe. Y este es un eslogan de raíz ideológica, creo que no resiste al análisis histórico. En México, por ejemplo, es un caso histórico cuando se aplicaba una política industrial del fomento a la maquila. Estas reformas del mercado en esa época eliminaron la política industrial tradicional, sus programas y los subsidios y mediante decretos y normas hicieron que las industrias que se basaban en las exportaciones intensivas cayeran en desuso, ¿no? Entonces, el consenso teórico para lo cual contra este mito es que los defectos y las fallas del mercado que los tienen justifican la intervención de las políticas industriales como políticas públicas para la asignación de los recursos. El segundo mito se tiene que las políticas industriales deben limitarse a la aplicación de las denominadas políticas horizontales. Es decir, lo que se refiere es que no se debe incurrir a iniciativas que discriminen o estimulen explícitamente ciertas industrias en detrimento o en favor de otras, lo que no siempre es así, ¿no? Algunas industrias necesitan de mayor apoyo, al menos en sus etapas iniciales. El otro mito es que la política industrial es cooptada por grupos de interés, por lo tanto, se vuelve fuente de prácticas corruptas y de explotación de rentas. Esto ya tiene que ver mucho más con cómo el Estado idea normas de transparencia y de regulación. Antes de que por sí misma la política industrial sea mala o dañina. Otro de los mitos que se tiene es que una política industrial tiene el defecto original de elegir triunfadores. Lo que hace es más bien regular las reglas del juego del mercado, puesto que se basa en el supuesto de que el mercado por sí mismo no es eficiente y a veces falla. Y en último término, una cuestión que ya atañe a México como tal, es que las políticas industriales, y esto es algo históricamente que ha sucedido y es un grave problema, no solamente para México, sino para los países latinoamericanos, es pretender decir que la política industrial poco puede hacer, dados los compromisos internacionales que cada país firma, sea con la Organización Mundial del Comercio o con los tratados que realizan entre países. Por ejemplo, en el caso de México está bastante comprometido con el TLC del norte, ¿no? El TLC-AN o el TLC-AN. Bueno, pero frente a esto, estos son los puntos en los cuales se debe desmitificar y aclarar muy bien qué hace una política pública y para qué sirve una política pública. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de instrumentos o cómo se articulan las políticas públicas con otras políticas para hacer lo que deberían, incentivar el desarrollo del país, el desarrollo productivo del país. La siguiente, por favor. Entonces, ejemplos de políticas o de herramientas de las políticas industriales con las cuales se articulan. Se puede decir que estas son subcategorías de este gran marco que son políticas industriales. Tenemos, por ejemplo, las políticas comerciales y de aumento a la exportación, políticas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que son las que nos competen, las políticas dirigidas a promocionar sectores o territorios específicos, las políticas de educación y capacitación, políticas de competencia y de competitividad. Antes de tomar este punto de cómo se articulan las políticas industriales con las políticas de ciencia, tecnología e innovación, necesitamos el marco institucional en el cual se dañan estas políticas industriales. Entonces, a continuación, Alejo nos ayudará con ello. Muchas gracias, Roberto. Y dentro de este marco institucional, para continuar con la explicación, vamos a dividir en cuatro momentos. Los tres primeros se denominan en un periodo de crecimiento hacia adentro, constituido desde 1940 hasta 1970, en donde se daban un movimiento de industrialización sustitutiva de importaciones, o conocido como ISI. Y en este movimiento se puede ver que a través de la región latinoamericana, se tenía este supuesto de la superación económica, como lo mencionó Roberto anteriormente, en donde se creía que la urbanización, digamos, este proceso de transformación del ecosistema elevaría a los estándares de vida de la población. Y cómo se pretendía llevar a cabo, cómo se pretendió en ese momento, fue buscando fortalecer la banca, ¿sí? A través de varios proyectos de fomento, se estableció ya aquí una primera ley de industrias, la cual motivaba o buscaba elevar los estándares de calidad, ¿sí? También en el caso de México podemos ver el tema de la industrialización fronteriza, ya que al existir esta gran limitación geográfica con los Estados Unidos, llevó a que haya un gran incentivo a través del tema de la maquila, como lo habíamos conocido, a través también de la banca, el fomento y ciertos, digamos, subsidios a través del Estado, permitía que muchos de los habitantes de México vayan hacia los Estados Unidos y puedan ejercer su mano de obra, ¿no? A cambio, también este tipo de empresas utilizaban la mano de obra de México para hacer la maquila. ¿Cuáles fueron los sectores en los que se enfocaron? Principalmente se resaltaron el tema de la siderúrgica, los petróleos y la electricidad. Entre la década de los 1970 y 1980 existió un periodo de transición denominado desarrollo compartido, ¿sí? El primer momento ISI había mostrado una gran debilidad debido a una gran deficiencia en la ley y a una ineficiencia económica. A partir de esto se da un proceso de endeudamiento y a través de la ley expansionista se trata de mitigar este efecto de deuda. Se nota también en la expansión del gasto y esto como se podría haber visto también a través de una política monetaria extremadamente restrictiva. En este periodo de transición se puede observar ya la presencia del Fondo Monetario Internacional y los primeros indicios de los intentos de México al ingresar al libre mercado. Podemos ver también que existe un plan nacional de desarrollo el cual va a incentivar varios sectores de la industria como el sector químico, automovilístico y de calzado entre los más representativos. Sin embargo, también uno de los booms que se vio en esta época era el área del petróleo el cual en el año 1982 pues se puede denominar que llegó a un fracaso. Continuando en un periodo neoliberal comprendido entre 1980 y los años 2000 se denomina el periodo de crecimiento hacia afuera. En este nosotros podemos observar que existe mayor presencia del capital privado y el mercado en donde estos están bien apalancados en base a una fuerza de inversión mayor. En este punto podemos ver lo que también se busca la liberalización a través de la privatización del mercado. En el año 1985 se establece un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México y como lo había comentado Roberto en 1994 México ingresa al PLCAN o Tratado de Libre Comercio de América del Norte en donde los países Canadá, Estados Unidos y México establecen políticas para generar una seguridad económica soportada en el incremento de la competencia la propiedad intelectual y la inversión. Traduciéndose en el desarrollo tecnológico de estas tres naciones y finalmente también dando lugar al crecimiento de nuevas leyes. Podemos denotar que existe un último y cuarto momento a través de lo que sería a partir del año 2001 en adelante hasta la actualidad. A través de este periodo se dio una crisis financiera en México entre el año 2008 y 2009 en el cual el gobierno y el Estado tuvieron que buscar una solución y reaparece un enfoque sobre la industria generando nuevas políticas industriales que éstas llevan a dominar sobre las políticas públicas. El Instituto Nacional del Emprendedor es creado en este momento y también podemos ver que en el 2013 se crea el Comité Nacional de Productividad. En el año 2015 se comienzan a implementar políticas que fomentaban la infraestructura y el crecimiento en inversión en investigación desarrollo e innovación apareciendo estos tres términos novedosos como parte de una corriente a través de la región y a partir del año 2013 hasta el 2018 también se ve el aparecimiento de una política de fomento industrial nuevamente de este periodo comprendido bajo el régimen de Peña Nieto. Finalmente tenemos que el gobierno busca alianzas entre el sector productivo la academia y la sociedad llevando a lo que actualmente es el estado de las políticas CTI en México. Vale resaltar que dentro de este cuarto periodo o cuarto momento se dio a nivel mundial el fenómeno de la transformación digital la cuarta revolución industrial es decir el aparecimiento de la industria 4.0 y por eso se denota las capacidades tecnológicas que tiene México para asimilar este proceso de digitalización dentro de su industria. Vamos a nombrar cuatro momentos el primero es como las empresas y las cadenas de las empresas y los esfuerzos que tienen para agregar valor dentro de una cadena que significa que a través de las decisiones de las políticas y los esfuerzos para fomentar la industria dentro del sector privado se intensifica la cadena de valor como buscando una relación entre los agentes económicos y sociales siempre hay una relación fuerte aunque la brecha económica dentro de la sociedad se amplifique al paso del tiempo esto genera una gran incertidumbre ya que se pregunta si México podrá llegar a lo que es satisfacer la demanda de una fabricación digital esto también va a incurrir en un tema de organización a nivel de la industria como lo denominaron la industria 4.0 en el año del 2018 va a generar un reto para México ya que hasta ese momento se había generado una nueva estrategia política de CTI en el cual se va a dar un cambio tecnológico y una nueva fase industrial en los cuales pueden resaltar varios sectores de la industria como la aeroespacial sector automotriz electrónico y las tecnologías de la información y la comunicación como los más sobresalientes aunque vale recalcar que también aquí están presentes la investigación a nivel digamos de biotecnologías de recursos naturales entre otros vale un poquito recalcar también el enfoque que hace hacia las pequeñas y medianas empresas México aunque bueno los indicadores son quienes revelan la situación actual del país por favor Fernando gracias de lejos bueno me ha tocado un poquito hablar sobre la política de ciencia tecnología e innovación bueno estas políticas se remontan por los por lo menos a la década de los 70 con la política nacional y programas de ciencia y tecnología publicada en 1970 por la por el instituto nacional de investigación científica en 1976 se lanza el plan nacional indicativo de ciencia y tecnología por parte del recién creado consejo nacional de ciencia y tecnología con nacid también en la década de los 80 90 2000 se continuó ofreciendo apoyo público a la ciencia la tecnología y la innovación esto con instrumentos existentes o con nuevos como la protección de la propiedad intelectual junto con las políticas de apoyo a NIPES estas recibieron cuestionamientos menores por parte de los detractores de la política industrial debido a la fuerte presencia de externalidades positivas que suelen caracterizar las actividades de investigación e innovación el apoyo público de las ciencia tecnología e innovación su objetivo principal es regular y establecer mecanismos claros de coordinación entre dependencias de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados mediante los cuales el gobierno federal fomenta y proteja la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación adicionalmente se encuentra con el plan especial de ciencia tecnología innovación en 2014 y 2018 que proporciona el marco para la intervención pública por favor lejos y seguimos a la siguiente diapositiva bueno continuamos con el fin último de cualquier estrategia de desarrollo debe ser no solo de tipo económico sino también bienestar social recientemente se ha reconocido que la ciencia TI debe contribuir a la solución de los problemas nacionales entre los que destacan la pobreza salud alimentación vivienda ciudadano del ambiente entre otros la evidencia empírica sugiere que si bien hay avances en indicadores específicos tanto a nivel nacional como en algunos estados México se mantiene como un país seguido con poco desarrollo de tecnología nacional y con un gran comprador de tecnología por favor alejo aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos pueden mostrar algunos indicadores en este caso por ejemplo del gasto federal en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB como podemos ver para 1993 es de 0.22% y al 2014 es de 0.53% el porcentaje del GID realizado por el gobierno es de 73.4% para 1993 mientras que para el 2014 bajó a un 71.8% el número de patentes otorgadas a residentes fueron de 343 en 1993 y para el 2014 de alguna manera bajó a 305 el número de patentes otorgadas a no residentes en 1993 fue de 5.840% y para el 2014 con 1.514 esos son los indicadores seleccionados en ciencia tecnología e innovación por favor si tal vez pasamos a lejos bueno tenemos aquí algunas conclusiones que hemos sacado la transición del modelo de sustitución de importaciones de crecimiento orientado a las exportaciones se tradujo en un cambio estructural entre dimensiones como se había comentado anteriormente que el peso creciente del comercio exterior en el PIB la transformación notable de la canasta de exportaciones de una denominada por productos primarios a una concentrada en manufacturas de medidas de tecnología y tres una recomposición de valores agregados al interior de los grandes sectores de manufactura y servicios este cambio estructural ha estado acompañado de una fuerte expansión de las importaciones que registraron una mayor tasa de crecimiento que las exportaciones y de un bajo dinamismo de la productividad otro punto tenemos el nuevo modelo económico requirió la transformación de instituciones existentes y la creación de nuevas una parte importante de las instituciones están dirigidas a facilitar la inserción a mercados internacionales y a fortalecer la eficiencia del mercado interno otro punto es en las décadas de 1990 y 2000 prevaleció el discurso de que la mejor política industrial era la ausencia de la política industrial se consideraba que la intervención del estado debía limitarse y garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados a pesar del discurso dominante en décadas pasadas se puede afirmar que el gobierno federal de México siguió implementando una amplia variedad de instrumentos de política industrial también tenemos que la falta de mayores resultados en términos de crecimiento de la economía y dinamismo de la productividad están asociados con diversos factores en primer lugar sólo recientemente se ha reconocido de manera explícita la necesidad de contar con una política industrial así con el tener una política explícita de largo plazo que coordine los esfuerzos de las diversas instancias públicas involucradas en segundo lugar los recursos comprometidos para la política industrial son aún insuficientes en términos relativos al PIB son menores que otras grandes economías de América Latina estos son algunas de las conclusiones que hemos podido sacar con mis compañeros agradecemos de igual manera por su atención y esto sería todo no sé si tal vez Alejo o Roberto también sería un comentario adicional si no hay culminarios agradecemos mucho por su atención su gentil tiempo y muchas gracias